...que tengo acá, tenemos que despejarlo desde algún lado. Es un reconocidísimo meteorólogo, por supuesto, pero además un personaje mediático que tiene opiniones desenfadadas, que las ha dicho, lo han escuchado muchas veces, sobre los más diversos temas. Dejó Radio Zalandí, donde trabajó 11 años para no tener que seguir escuchando el Despertador a altas horas, ahora después se lo vamos a preguntar. Sigue en BTV en Día a Día. Recibimos con un fuerte aplauso a Guillermo Rami. ¡Grande, Guillermo! ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Cómo andan? Bien. Bienvenido, ¿todo bien? Bienvenido, ¿verdad? A mí me había echado de... Casi te jubilo. Te jubiló, dijo todo mal. Me jubiló, me echó de BTV. Sí, sí, increíble. Increíble, increíble, con total impunidad. No, no te retiraste de los medios, para nada, solamente de Zalandí. No, me retiré del reloj. Del reloj, porque te despertabas muy temprano, ¿a qué hora? Sí, seis y media. A las seis ya estaba como el dos de oro. Ya no me podía volver a dormir porque no me quería atrasar. Dormir, claro, que se te pasa. Después de seis y media me levantaba, siete y veinte, el primer boletín. ¿Pero ahí preparabas el primer boletín en ese rato? Claro, claro. No, porque ¿qué ocurre? Hay que utilizar la información más fresquita. Acá no podés utilizar la información de ayer. Sí, claro. Es muy cambiante. Sí, sabremos que es muy cambiante ahora, ¿no? Ojo, no es lo macro. A escala micro, por ejemplo, ¿dónde está la nubosidad? Si la lluvia ya ha llegado a determinado punto o no. Entonces, eso hay que hacer ajustes, sintonía fina. Claro. Y también porque me hacían mulli. Ah, claro. Esa duda. El flaco y el viejo. Carzolio, toda esa gente. El flaco y el viejo me hacían mulli. También, claro, sí, sí, no. El flaco, ¿sabés quién es? Sí. Gerardo Sotelo. Y el viejo, Ponce de León. Ah, me hacían mulli. Pensé que el flaco era Ponce de León. 5.000 mails pidiendo que me dejaran tranquilo. Bueno, me parece que se me fue la mano. No sé si 5.000 mails, pero... Pero igual... Pará, ¿y ahora dormís? No, típicamente le despertás solo a las 6. Ahora todavía el reloj geológico no se adecuó, pero me estoy levantando a las 7 y ya tengo que sacar un pronóstico a las 8, 8 y 4. Bueno. Mirá. ¿Pero qué está pasando, Guillermo? Hay como una tendencia, ¿no? Fue Torraca, Vázquez Melo, Vos. Queda nuevo el Cisnero, que es como Highlander prendido ahí, pero hay como... ¿Están bajando los mechorolos? ¿Qué está pasando? Como dice el Ecclesiastés 318, todo bajo el cielo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Y acá es lo mismo. Llega un momento en que te cansa. No te olvides que... Todos tienen años de trabajo también, ¿no? Decenas de... Claro, pero digo, es bravo. Aparte es 24 horas porque... Cuando uno está 5 minutos dando un pronóstico, esos 5 minutos lleva una preparación atrás importante, ya sea en la presentación en PowerPoint o en algún otro soporte de software. Sí, no podés cerrar. Aparte, de nube a sol, no podés cerrar. Tenés que estar todo controlado. No, la información no es exacta, no es 100%. Acá no es página 14 a ver cómo está el tiempo hoy. Hay que armarlo con la información disponible. Pero igual te insume mucho tiempo. Yo comprendo a Diego, por ejemplo, que estaba de mañana a mediodía, de noche, yendo desde la casa hasta el canal, ida y vuelta, después con la enfermedad de la esposa. Es complicado, complicado. Bueno, hablando de la poca exactitud en algunos casos, a veces no se puede, otras veces sí se puede, pero no ha habido la exactitud que la gente pretende. Sin ir más lejos, una de las últimas grandes tormentas que azotó Montevideo el 3 de enero, estrenando el año, se acuerdan que fue fuerte y difícil, y además en donde estuvo cuestionado el trabajo del INUMED, Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a repasar un poco cómo se dio todo esto y a la vuelta hablamos sobre el tema. ¿Te parece, Guillermo? Sí, sí. Adelante. La situación climática del país con advertencia de nivel de riesgo naranja para 14 departamentos. Una jornada gris, viento del este, agua como peste. No, del oeste. Bueno, no sé, pero hay una tormenta terrible. Ya nos vamos ya, por hoy ya es demasiado. Tratá de rajar si podés. ¡Mirá, por favor! ¡Ojo! ¡Mirá el árbol, mirá el árbol! Los registros del Instituto de Meteorología muestran ráfagas de 105 kilómetros por hora en la zona del aeropuerto de Carrasco. Hubo vientos de hasta 134 kilómetros por hora. El viento en el puerto de Montevideo alcanzó rachas de 150 kilómetros por hora. Bueno, acá se nos cayeron tres columnas de luz, solo daños materiales, digo, los fierros se arreglan, pero a personas no hubo ningún daño. ¿Estabas arriba de la grúa? Estábamos arriba en el momento del temporal y estábamos 50 metros de altura, más o menos. Y nosotros habremos estado 10 minutos, pero fue un viento de golpes que pesó y arrasó con todo. Dicen que el hombre se pegó su tu árbol. Sí, el hombre acá casi le dio un infarto y yo ya estaba más preocupado por llamar a una emergencia que por el viento. Estamos en Tristán, Arrovasca y Paisandú, sobre todo en los últimos minutos. Acá, sí, no solamente el auto de Victoria, sino que además hay un tendido eléctrico que está abajo de ese árbol que ustedes están viendo. Hay un auto que está totalmente destrozado, que bueno, todavía no había nadie adentro. Y del otro... No, 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 no. Estaba bajando unos libros y siento un golpe y una explosión de vidrios. Y bueno, me fijo para atrás y había caído a dos metros míos. Zafamos. No había nadie adentro del vidrio. Nadie, por suerte todavía no llegó el dueño, así que bueno. Los dueños de los autos, este bueno que ya está arruinado y el otro que está comprometido, ¿todavía no aparecieron por allí? No, no aparecieron los dueños de ninguno de los dos autos, ¿Alguien que le avise al dueño del auto? ¿Apareció? ¿Ese es el dueño del auto? Muchacho, te estábamos esperando. Ahí apareció, mirá, increíble. A ver. Mirá, está mirando tú, se la bolló un poquito. Mirá la racita. Realmente tiene que alegrarse, ¿no? A ver si... Le resopla, claro, entiendo, le molesta la bollón, pero que mire el auto de al lado, que está totalmente escrachado. No apareció el dueño de este, ¿no? No, por ahora no. Este va a venir un poco más triste, ¿no? No tan contento como el otro que se salgó. Sí, o no va nunca más, porque todo está claro. En fin, insistimos. Hay que agradecer cuando no hay daños de vida, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, imagínate un 3 de enero que te pase eso. A ver, poneme, por favor. Esto, mire lo que es esto. Atiendan el baño químico yendo como hacia Carrasco. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mirá, mirá, mirá. Esto es tremendo, ¿no? Tremendo que se le caiga un baño químico encima también. Encima con una persona adentro. No, pero ¿qué sabe usted si había una persona adentro? ¿Qué pasó con Inumet? No avisaron nada, la verdad. Es sobre sobremojado, ¿no? Inumet coloca la alerta naranja. En este caso, literalmente. Literalmente, ¿no? Coloca la alerta naranja en el momento en el cual se están dando los hechos. No sé qué piensan ustedes, pero digo, ¿así no nos somos patria? El santo era naranja y Artigas era verde. Y uno miraba la imagen satelital a las 6 y media de la tarde. Artigas seguía verde. Y la tormenta ya estaba en Artigas. Nos escribían a la radio diciendo que había vientos muy fuertes. Tormenta eléctrica. Hay que tener cuidado con esas cuestiones. Más allá del sentido común. Rami decía ayer en Sarandíes, justamente a las 6 y cuarto de la tarde. Pinten Artigas, por favor, porque va para ahí. Inumet recibió críticas porque la alerta naranja se cambió a destiempo. En ese momento, digo, sí, tuvimos un cierto error. No, porque salió 12 y 10 una actualización del amarillo y salió, era naranja, errores humanos, no más que eso. La tormenta vino de Argentina y se coordinó con los servicios meteorológicos del vecino país para tratar de predecir el rumbo de la misma. Estos fenómenos son de muy corta duración, muy puntuales, es muy difícil de practicar el lugar. La semana pasada, Guillermo Ramis, que se retiró unos días antes de su retiro, estuvo acá en nuestro programa. Él nos advertía que esta semana, hoy en realidad lo daba el modelo en ese momento, pero decía, hay que ir siguiéndolo. Veía algo muy feo. Para el 4 de enero estaban dando una situación de temporal con una bruta tormenta y todo. Habrá que ver si, todavía falta mucho, por supuesto, pero habrá que ver si eso se va a cumplir o no. Ahí veíamos, Guillermo, cómo el 27 de diciembre vos ya advertías sobre eso que podía suceder 3, 4 de enero. Pero, ¿es un tema de cómo vos lees la información disponible y cómo la lee el Inumet? ¿Qué sucedió en ese caso? ¿Por qué el Inumet después tenía una alerta menor de lo que era? Mirá, te cuento, Cecilia, hay varias cosas involucradas. Primero, que el invento mata al inventor. Esos colores aparecieron después del famoso temporal de agosto del 23 de agosto del 2005. Entonces, ¿qué ocurre? Nadie critica a ver si dieron tormenta o no dieron tormenta. Es si pintaron su departamento que tuvo determinado fenómeno de tal o cual color, si fue naranja o fue rojo. Es como que te parás en el medio de la calle con un cartel de pare frente a un camión expreso. ¡Pare porque está el cartel! Y él te va a dejar como una estampita contra el suelo. Y acá lo mismo. Yo sacaría esos colores y diría concretamente qué tipo de fenómenos se espera. Los modelos matemáticos no son la panacea ni la solución a todos los males. Es la mejor herramienta disponible que tenemos. Entonces, lo primero que hay que hacer es validar esa corrida de los modelos viendo cómo está evolucionando. Si muestra, por ejemplo, para el día 4 unas células de tormenta que se pueden llegar a generar, bueno, vamos a ver, vamos a seguirla de cerca a ver si se mantiene la fecha o se va corriendo. Pero hay elementos. No se puede decir que esas células de tormenta van a actuar sobre el Montevideo o sobre el Parque Valle. Y eso es mentira que dijo algún pseudometeorólogo por ahí, de que con 12 horas antes se podía pronosticar. Esto no se pronostica en ningún lado. Lo que pasa es que, claro, a veces enmendar la plana es peor porque lo que decía la doctora Madeleine Renón de que había sido un pequeño error de 10 minutos, en 10 minutos vos no sacás una advertencia ni color nivel de arriesgo amarillo, ni naranja, ni rojo. Esto lo tenés que venir masticando desde horas antes. Entonces, no puede decir que 10 minutos de desfasaje cuando estaba la tormenta allá arriba. Este tipo de tormentas fue siempre así, Cecilia. ¿Es un tema de formación de la gente que está a cargo de esto? ¿Es un tema de la tecnología de la que disponen? ¿Es un tema de qué? No se precisa tecnología. Acá lo que se necesita es tener una computadora y materia gris detrás de eso. Y hay que ver qué tipo de presión tienen toda esa gente. Porque no sé qué directiva le habrán dado. Si cuando sienten una tormenta, automáticamente sacan una advertencia. Sí, es delicado el tema para no generar el arma a tiempo, ¿no? Claro, pero digo, esas advertencias color... Por ejemplo, en el 2014 tuve que investigar un tornado. El tornado ocurrió en una playa de Colonia. Y todo el país estaba pintado de naranja por tormenta severa. O sea que había 18 departamentos restantes que estaban en una alerta por nada. Sí, pero aparte... Todo eso es dinero. A veces pasa que hay tantas advertencias amarillas o naranjas que después es como el cuesto del... Claro, el pasado mentiroso. Claro, dice tal, no pasó nada en este, el que viene no va a pasar tampoco. Digo, meteorología tiene grandes problemas. Grandes problemas, uno de ellos, por ejemplo, es la forma de trabajo. Están de 7 de la mañana a 7 de la tarde, después por 3 días no van a trabajar. O sea que se desenchufan. Cuando vienen otra vez ubicarse en el seguimiento de qué fue lo que pasó, no hay continuidad. Entonces no hay una persona que esté toda la semana llevando la situación meteorológica como lo hago yo en la cabeza y viendo a ver para validar el modelo, si el modelo está bien o está chapita o qué está pasando con el modelo. Entonces esa es una de las formas de trabajo. Pero meteorología tiene otros problemas que a veces no se... Yo decía otra vez que, por ejemplo, las bandas registradoras se están comiendo los ratones. Y sí, porque se necesitarían entre 5 y 7 personas para digitalizar las bandas, las fajas de los registradores que se van acumulando. Vos imagínate, son 22 estaciones. Ponele en promedio entre 3 y 4 bandas por día. Son bandas, explica un poquito bien rápido. Las bandas son una faja. Porque no entiende la gente. Es una faja donde se van dibujando. Que va abrazada a un mecanismo de relojería que gira. ¿Eso no es todo digital? ¿Es una banda de verdad? Es una banda de papel y una pluma de una punta de fibra. Como un electrocardiograma, por decirte algo. Exactamente. Eso se va generando en distintos puntos del país. 5 electrocardiogramas grandes, más chicos, más grandes. Por ejemplo, en el caso de los anemógrafos que registran el viento, la intensidad del viento, son unos manchones de tinta que se pegotea eso. O sea que no hay archivo. Y en otras partes del mundo eso no es todo digital, en vez del papelito. No, no, en el resto del mundo es así. Es así. Son los mecanismos registradores. Hay instrumentos que no han variado desde 1700. Y siguen funcionando. Y es que la tecnología es la misma. Pero la meteorología tiene grosos problemas. Y mientras nadie le inque el diente, mientras miden para otro lado, mientras no se quiera agarrar el toro por los colos. No, digamos que es el momento. Porque hay costos humanos, hay costos económicos. Y cada vez pasan más o da la sensación que son cada vez más fuertes. Bueno, Cecilia, 2005. Sí, primero el famoso fue el 2005. Estamos en el 2017. Estamos en el 2017. Bueno, en hace 12 años no ha habido señales de cambio. Y así, Guillermo, como vos decías con los colores, ¿no? En esta época de cuando depende el viento, la violencia de la situación, se pone una advertencia. Esas señales que se marcan. También nuestros visualizadores tienen una señal que es cuando aparece Guillermo Ramis, ellos saben que algo lindo va a pasar. Y prestan mucha atención. Y acá con mucho tino, Guillermo, no es un homenaje, es un recordatorio de algunas delicias que has hecho en estos últimos años de televisión que compartimos en este destacado. ¿Por qué meteorólogo? Y porque el tiempo es mi vida, mi pasión, mi todo. Sí, yo no soy meteorólogo. Yo soy chamán. Yo soy chamán. Me inicié en Perú y utilizo los hongos para entrar en trance. Me pongo frente a una cámara y como que me prenda, me enciende. Me gusta ser salvaje. ¿Qué vamos a hacer hoy, cerebro? Tratar de conquistar el mundo. ¿Qué tal, Rufo? Acá estamos desde Varadero en Cuba y estamos a la sombra de un cocotero. Es un abogado en Brasil, Antonio Villasboa, tuvo sexo mientras manejaba un tractor en la propiedad de su familia. Tuvo sexo con una traterrestre. Y viene y me puso muy bien y ella le señalaba, el vientre le señalaba a las estrellas. Está viniendo el apocalipsis, Luis. Quedan nueve días. ¿Para qué quedan nueve días? Para el fin del mundo. Así que andá preparando tu alma. Sol, lluvia, lluvia, sol, la gente anda como loca. Los estados se amenazan con destruirse, con hacerse desaparecer. ¿Qué te parece? Siempre estabas enseñando que cuando querés ver cómo viene el viento, no es que chuparse el dedo y hacer así. ¿Cómo hay que hacer, Rami? Todo el dedo para adentro. Va girando. Otro dedo, vamos a usar otro dedo, vamos a usar el índice mejor. Pero no tiene nada de mal usar el dedo mayor. Si no, lo cortamos, no sirve más. De manera tal de darle gusto. Yo aprendí esto con el gato Ramón. El gato Ramón. No me animaría a preguntar quién es el gato Ramón. Es mi gato. Entonces, por ejemplo, sabe mucho de pescado y cuando yo hago algo me dice mmmm, entonces eso no va. Cuando me hace mmmm, entonces de eso va un poquito más. Sobre Carlos. Carlos tiene una esposa muy bonita, primero. Él mismo lo ha dicho. Segundo, él se considera feo. Él es una persona tremendamente insegura y tiene miedo de perder a su mujer. Ah, dejadme de responder. Entonces, él lo que quiere hacer, él lo que quiere hacer es controlar y después no es hipócrita, por favor. La infidelidad, la infidelidad, la infidelidad. No, se te fue en la moto. A ver. Y cuando terminé el programa, me voy a presentar, sobre todo con Rami, para que vea que no tengo un ojo arriba y una boca. O sea, soy una persona normal y corriente. Mi señora es muy bonita. No soy feo para nada. Al contrario, me considero muy atractivo. Fuiste tú que dijiste que cuando, en la pareja de Swinger, tu mujer enseguida conseguía un candidato, mientras que tú tenías ciertas limitaciones porque no eras tan agraciado. Fuiste tú que dijiste. Y porque las mujeres son histéricas, o no sabes eso. Ah, bueno. ¿Cómo viene el tiempo, Juan? Ahí estamos viendo mañana, miércoles. ¿Miércoles? ¡Miércoles! El sábado, les cuento que en la tarde, pasa un frente frío. Y que refresca bastante. ¿Sábado? ¡Sábado! ¿Están una lista negra de Inumet? Sí. ¿Eso es percepción? Sí. Yo, si quiero los datos de máxima y mínima, no tengo acceso. Si yo quiero saber la lluvia, tengo que pagar 1.500 o 2.000 pesos por un dato de lluvia al cabo del mes. Tratan de buscar, de repente, un chivo expiatorio, un cabeza de turco, para las omisiones o errores, o como se le pueda llamar, a Inumet. Que no es la culpa de Inumet. El Estado no sabe qué hacer con Inumet. Hay una publicación de la Organización Meteorológica Mundial que dice que la prevención y la seguridad está antes de la certeza. Que Meteorología no lo ha leído eso. Yo sí lo he leído y me la conozco de memoria. Maquillaje. Me gustaría maquillaje. A ver, ya empezamos a discriminar. No llores, no llores. ¿Por qué no puedo maquillar a alguien? ¿Enojado? No, no estoy enojado, estoy triste. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 12 y las 3. Y desnudos a la anochecer nos encontró la luna. ¿Eh? Guillermo. Todo concentrado, así bien o me dejan entrar a mi casa. Nos queda claro que tenés un gran sentido del humor. ¿Dónde viene eso? ¿Es familiar, por ejemplo? No, no, me gusta, me gusta. Divertirte, pasarla bien. Sí, pasarla bien. Soy una persona alegre. Lo que pasa es que, claro, cuando te encorcetan o pasa algo que tenés que actuar así. ¿De todo lo que viste, qué fue lo que más te llamó la atención o que menos recordabas, capaz? No, cuando cocinaba el pescadito ese. Muy bueno. Porque el pueblo Ramoncho falleció, era un gato buenísimo, negro. Y se ve que él saltaba a ver las palomas. Y yo le digo, son las palomas de casa, pero casa con ese. Porque él se pensaba que de repente eran para cazar. Y se ve que hay un calculito, le salió y le reventó la vejiga. Pero era un gato, no sabés. Bueno, tenemos... Buenísimo. Tenemos preguntas a propósito de tu gato, pero un poquito más adelante. Pero vamos a empezar ya mismo con el Es Cierto Que de Guillermo Ramí. ¡Qué lindo! ¿Es cierto que tu pasión por la meteorología comenzó en la escuela gracias a un globo? Sí, me recuerdo como si fuera ahora la tapa de una revista tipo Villiquen, que tenía de suroeste a noreste, o sea, de la parte izquierda hacia la parte superior derecha, un globo sonda. Que era el globo con un paracaídas para que no le cayera y produjera algún daño, porque antiguamente era un poco más pesado que ahora, ¿no? Llevan a pesar hasta un kilo, imagínate que eso cae de 30 kilómetros. Entonces tenía un pequeño paracaídas y eso me fascinó. Ya de por sí las tormentas me encantaban, pero después de a poco fui leyendo, en la escuela naval tuve meteorología y todo eso, bueno. En mi casa, allá en Camino Maldonado, había hecho un observatorio encima de un eucalipto que tenía como 17 metros y con el Juancho nos subíamos y mediamos la temperatura. ¿Quién es Juancho? Un amigo mío. Un amigo. Bueno, ahí te iba a preguntar, ¿no? Si era cierto de que una de las cosas que más disfrutabas en la niñez y en la juventud era treparte a árboles para mirar las nubes, por ejemplo. Sí, porque eran, yo vivía en Camino Maldonado, eran unos eucaliptos enormes, teníamos 5 y 6, uno que me lo tardó el vecino después, cuando ya me había mudado. Pero nos subíamos con el Juancho y ahí con los primáticos veíamos todo el horizonte, tenía una visión fabulosa. El día que casi le daba un infarto a mi madre fue cuando subía mi hermana con una cuerda, mi hermana mucho más chica y era chiquita. Y estuvimos con una cuerda. Como un paquete. Como un paquete. La ataste. La subimos. Entonces cuando sale mi madre, mira y dice, nena, ¿dónde está la nena? Y la ve en la mitad del árbol. No podés llegar a morir, Guillermo. Sí, casi le viene un síncope, pobre madre. Y ahí bajaste el paquete otra vez, ataste y... Bajala enseguida. Bueno, ahí lo bajamos. ¿Dos hermanos? Sí, mi hermana que es más chica, 6 años menor y yo. Y bueno, a mi hermana incluso la hacía de juda, la sentaba en la puerta y pedía, en Navidad pedía para ella. ¿Dónde estáis juda? Qué divino. ¿Es cierto que sos capitán de navío retirado? Sí, exactamente. Bueno, recién dabas ahí una pista. Capitán de navío retirado, he hecho de todo un poco. Meteorólogo, me especialicé en meteorología, fui jefe de servicio de geografía de la Armada, fui jefe de meteorología de la Armada. ¿Hiciste la escuela naval y trabajaste en la marina hasta los 55 años? Ahí, claro, ahí por límite de edad... Pasás a retiro, ¿no? Claro, pero... ¿Cómo es la cadena? ¿Uno es meteorólogo a partir de lo que uno aprende en la escuela naval o uno se mete en la escuela naval porque ahí es el único lugar donde se podía estudiar? Ninguna de las dos cosas. ¿No? ¿Cómo es? Ninguna de las dos cosas. Yo me especialicé en meteorología porque el mando consideró que podía... Ah, mira. Necesitaban un meteorólogo y yo fui a estudiar a Argentina en la facultad. Pero vos has dicho que desde los 15 a los 55 viviste en una burbuja y que recién en los 55 empezaste a hacer lo que querías. Y eso que en la marina tuviste muchas responsabilidades también porque veía que también fuiste al Férez y estuviste en una fragata con 80 personas a tu cargo, ¿no? No, en una fragata no. Estuve en un lugar, en el Fusna, en los fusileros navales. En la parte de la logística, con 82 personas a mi cargo. Preparar la comida para toda aquella tropa de gente que era, conseguirle los uniformes, las botas, todo lo que es necesario para que una casa funcione, bueno, ahí lo mismo. Y a los 55 venías masticando esto, ¿te cayó la ficha? No, quiero dedicarme a la meteorología específicamente. Yo no me dedicaba a la meteorología. Lo que pasa es que en la Armada te embretan, te dicen, bueno, usted hace lo que nosotros le decimos, ¿no? Se me salga de acá porque le damos con un fierro. Digo, son cosas que a veces, por ejemplo, cuando uno piensa que yo siendo aspirante miraba por la ventana y terminaba preso, o leía el diario y terminaba preso. Es decir que son cosas que de repente uno no las entiende si no las vive. Y además cuando uno te ve con tu personalidad, justamente en las cosas que habíamos recién en los medios, no puedo imaginarte acatando todo eso. Y bueno, cuando yo entré tenía 16 años, mi padre era Marino Marcante, entonces él no quería que yo pasara las privaciones que le había pasado, porque se inició de fobista y fue dando exámenes tras exámenes y llegó a jefe de máquina. Lo que pasa es que lo mató la tecnología porque él era jefe de máquina de vapor y después cuando vino el motor, otra vez, pero empezaba a los 50 años a estudiar con familia, con todo, igual llegó a ser segundo maquinista de motor también. Pero claro, era bravo, ¿no? Esto capaz que es bravo también, pero es una pregunta de una historia increíble, ¿no? ¿Es cierto que te casaste dos veces con la misma mujer? Y hoy está casado con ella. A ver, queremos detalles. Es bravo, es bravo porque, por ejemplo, yo tengo 14 gatos, ella tiene 6 perros que le llevó mi hija. Pero vivimos cada uno por su lado. Actualmente, cada uno en una casa. Cada uno en una casa. Acá estamos viendo, Guillermo, las imágenes del segundo civil. Ahí va, el casamiento. Ahí está, mirá. Esto hace un mes. Primero vivieron juntos. En agosto. En agosto te volviste a casar. Primero vivieron juntos, pero tenés dos hijas con ella, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Ves? Una familia armada, se separan. Tuvimos 17 años separados. Pero bueno. ¿Y después qué? ¿Se volvieron a cruzar dónde? ¿Por tus hijas? Y por mi hija. Mi hija. Pero yo siempre le preguntaba, ¿mamá está sola? Ah. ¿Mamá está sola? Había quedado eso. Claro, mamá está sola. Y bueno, entonces cuando... ¿Uno en día estuvo sola y fui ahí? Me envió señal. No, pero hacía tiempo que estaba sola. Y me envió señales positivas y bueno. Siempre la quise y ese amor no... Es divina la historia. No, no se había extinguido. ¿Y los dos...? Mi suegra decía, donde hubo fuego, se niza quedan. Y es cierto. ¿Y estaban los dos de acuerdo en esto de que vos en tu casa y yo en la mía? ¿O había uno que quería...? Yo quisiera entrenarla todos los días. Necesito una cocinera. Pero si vos cocinabas para 80 personas, organizabas todo. No, yo no cocinaba, yo elegía. Bueno, mandaba a cocinar. Claro, mandaba a cocinar. Vos haces que quiere todo bajo el mismo techo y ya te dice vos allá y yo acá. No, no, es que las circunstancias nos obligan a eso. Con 6 perros y 14 gatos, nosotros metemos. Bueno, ahí íbamos. Pero Guillermo, ¿qué? ¿Hay cuentas pendientes del primer matrimonio? Dice, ¿te acordás lo que me hiciste vos cuando...? Ah, sí. Ah, sí. Sí, Teresita, que mi esposa permanentemente me estaba sacando la tarjeta. Yo tendría que sacar la tarjeta y decirle pilas de cosas también, pero no soy así como él. El siguiente es cierto, lo acabas de confirmar. Es cierto entonces que viven con... Vivís tú con 14 gatos y 6 perros. Todos los encontré. Ella, los perros se los llevó mi hija, María Noel, que es una bichera así. Tiene un corazón de oro, pero tiene un carácter también escorpiana terrible. Bueno. No te le cruces en el camino porque... Pero tiene un corazón de oro. Y dice, vos 6 perros estaban en situación de calle. Y te le cita a los cines allá, les da de comer y los perros ya son como una especie de potrillo. Y vos tenés 14 gatos recogidos de la calle. Los encontré todos en situación de muerte. La primera fue la mami cerca del canal acá, a dos cuadras que le tiraban agua caliente. En su primera preñía me enteré que estaba... Yo la iba y la acariciaba. Había una gatita que me decía, miau, miau. Yo entonces le pasaba y la acariciaba. Pero no sabía que estaba preñada. Entonces el vecino me dijo, sí, está, está preñada. Bueno, tuvo 7 gatitos. Y me acuerdo como si fuera ahora, en el 2008, cuando fue el mundial, yo estaba en casa, no tenía que venir a bien despiertos. Y entonces digo, ay, no le llevé la comida. Entonces fui y le puse, le traía una bandejita de plástico, le ponía la comida ahí. Viniste igual a traerme. Vine a traerle la comida. Entonces sale una mujer y dice, llévatela porque la voy a matar. Larga, sí, le faltaba el 38, ¿no? Digo, no se preocupe, señora, ella va a estar muy bien. Quédese tranquila, que yo me la llevo, ella va a estar bien. Bueno, no sé si fue una especie de maldición o qué, pero a los 3 meses se le murió el esposo y a los 4 meses se le murió el pobre perro que lo tenía arriba de la azotea. Invierno, verano, con un solazo barro, o sea que... Y la gatita, me la agarré así, estaba asustada, pobrecita, la mami. Y me subí a un taxi y me la llevé. Después cuando me bajé con la gata, digo, pero qué hice, me subí a un taxi con la gatita. Y tuvo 7 cachorritos. Y después, claro, algunos hermanitos que eran inseparables con la idea de darlos, pero no podía colocar uno, voy a colocar a dos que eran inseparables. Entonces me fui quedando y está, pero ya, no más, no doy más. No vivís solo con los gatos, qué más. Sí, esta la vas a responder después de la tanda, Guillermo, pero la dejamos planteada y pendiente. ¿Es cierto que convivís con un fantasma? Cierto. Es increíble. A continuación, lo respondo. Vamos a una tanda y ya venimos con más de ciertos de Guillermo Ramí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.